Hola, estamos aquí para hacer un nuevo vídeo. Hoy lo estoy haciendo yo sola, porque el cámara me ha dejado. Pero bueno, vamos a intentar que me salga bien. Vamos a hacer un puchero andaluz. Ante todo, siempre os saludo diciendo que qué tal estáis y que espero que estéis todos muy bien. Y que os suscribáis, que estoy muy contenta. Tengo muchísimas suscripciones, muchísimas. Este puchero lo voy a hacer porque es un pedido de una suscriptora que me ha dicho que quería. Entonces se las voy a hacer. Ya os digo que si queréis, me podéis mandar lo que queráis que yo os lo hago. Y siempre os digo, suscribiros y así me ayudáis a mí a hacer más. Somos más en la página, somos más familia y hacemos una página grande donde podemos hacer muchos vídeos. Yo veo que os va gustando lo que os voy haciendo, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer un puchero. Vamos a mirar por aquí los ingredientes que tengo, ¿vale? Mirad, os voy a enseñar los ingredientes que hay. Mirad, como veis ahí, mirad, tenemos una bandeja. Voy a ver si os pongo bien la cámara que le veáis. Tiene chorizo, tiene hueso de jamón, tiene tocino, tiene pollo, dos muros de pollo y tiene carne de ternera, ¿vale? Estos son los ingredientes que lleva para hacer las pringas, lo que se dice el puchero. Aquí tenemos una papita y una zanahoria. También se le puede echar unas juditas verdes. Yo no le voy a poner porque no tengo. Y ahí tenemos kilo y medio de garbanzo. Yo voy a hacer como para ocho personas, ¿vale? Os lo puedo repetir, chorizo, hueso, esto es un hueso salado, de espinazo que se le llama, hueso salado. Hueso de jamón, recortito de jamón, tocino fresco, chorizo, ternera y pollo. Luego cuando se os sobra de la pringa, todo esto nunca se tira. Se aprovecha para hacer unas croquetas, para hacer una ropa vieja, para lo que queráis. Otro día voy a hacer una ropa vieja, muy típica de aquí de las Islas Canarias. Bueno, pues ahora lo que vamos a proceder es ponerlo todo en la olla rápida y veréis que bien nos sale. Dejarme que yo lo ponga todo y ahora seguimos. Bueno, mirad, ya está todo en la olla, ¿ves? Todo lo que es la carne, el tocino, el chorizo, todo está en la olla. Entonces, creo que lo veáis bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, yo le he echado dos litros de agua. Ahora la vamos a tapar la olla rápida y en cuanto que empiece el vapor son 20 minutos lo que hay que tenerlo. Luego después hemos dejado aquí aparte los garbanzos, la zanahoria con la papa, que eso vamos a ponérselo después. Pero de momento vamos a tapar la olla y en cuanto que empiece el vapor, 20 minutos. Y en 20 minutos tenemos media comida hecha. Es una comida muy rápida de hacer, muy económica, cunde mucho porque nos va muy bien para una familia. Ocho personas comien perfectamente con este potaje de garbanzo, cucharito de garbanzo andaluz. Entonces, es muy económico. Y veréis lo bueno que os sale y lo fácil que hay de hacer. Vamos a tapar la olla. Bien, como veis la olla está tapada, ¿vale? Tiene su pesa puesta y está tapadita. Eso nada más que dejarla ahí los 20 minutos. Cuando empiece el vapor, hay que esperar que empiece el vapor. Y cuando empiece el vapor, pues contamos los 20 minutos y después ya se le va a agregar los garbanzos, la papa con la zanahoria. Y va a estar otro poquito. Y nada, pues como esto hay que esperar un poquito, pues mientras nos entretenemos en hacer otras cositas, una ensaladita o hacer las cositas en la casa. Porque esto, como veis, pues se hace solo. Vamos a ir haciendo otras cosas, ¿vale? Y lo me he dicho, suscribiros mucho y comentarlo, compartir, compartir mis vídeos. Y si veis mi vídeo al final, os haré un comentario, ¿vale? Hasta ahora vamos a esperar un poquito. Bueno, pues mirad ya el vapor, ya se ha ido, ha apagado la olla. Ha estado 20 minutos, os dejo que el vapor se vaya y ahora se abre. Tenéis que tener cuidado abriendo las ollas. Las ollas hay que esperar que se vaya todo el vapor, todo el vapor, porque ellas tienen mucha presión, ¿vale? Y aquí trabaja con seguridad. Bueno, pues esto está. Voy a ver si os lo puedo enseñar. A ver si lo veis bien. La pinta que tiene. Mirad qué caldo. ¿Veis? El caldo que tiene, una pinta espectacular. Eso es ahora el caldito que tenemos preparado con lo que es la chastina que le hemos echado. Lo que es el, os lo recuerdo. Pollo, ternera, hueso de espinazo, tocino fresco, chorizo y jamón, ¿vale? Todo eso lleva. Pues ahora aquí lo que le vamos a hacer es vamos a echarle. Acordé que tenemos una zanahoria y una papita, se la vamos a echar. Y le vamos a echar los garbanzos. Los garbanzos ya están cocidos, ¿vale? Si no los echáis cocidos, en vez de tenerlo 20 minutos, podéis echar los garbanzos con la pringada. Y si no están cocidos, de estos se echan en remojo por la noche. No ponen, son 40 minutos lo que lo tenéis que tener, ¿vale? Todos juntos. Pero yo ya los tengo cocidos. Entonces, ya está. Esto es lo que vamos a hacer es volver a tapar la olla y lo que lo vamos a dejar es 10 minutos. Solamente 10 minutos, porque ya digo, los garbanzos están cocidos. Solamente para que se cueza la papa, se fusione todo bien. Con 10 minutos tenemos. Volvemos a tapar la olla para dejarla 10 minutos. Ahí. Le ponemos su pesa y esperamos 10 minutos en cuanto que empiece la pesa a salir del vapor. Son 10 minutos. Y entonces, esta recetita está hecha una vez que pasen los 10 minutos a servir y a comer. Para 8 personas, una olla para 10 personas. Podéis hacer la mitad. Echáis la mitad de los garbanzos. Echáis medio kilito de garbanzos, un murito de pollo, la mitad de los productos y lo hacéis para 4 personas. Eso depende. Yo es que suelo hacer para 8 porque yo también congelo, ¿eh? Yo el puchero lo congelo. Yo comemos y después, yo aparto en tupperware, suelo congelar para unos días que tengo que salir de compra, que voy de médico, lo que sea, y lo saco. Entonces, me viene siempre bien y siempre coger un poquito. Es una idea. Entonces, nada, lo dicho y que yo creo que habéis llegado hasta aquí. Me esperáis estos 10 minutos para después tratar y que seguís suscribiéndose. Darme muchos me gustos y sobre todo compartir. Es muy importante y muy interesante que se compartan mis vídeos con otras personas, amigos que tengáis, con familiares, para que ellos también a la vez compartan. Entonces, todo se vaya haciendo más grande y llegue a más gente mis vídeos. Lleguen a más gente. Hay gente que le gusta cocinar, hay gente que le gusta saber hacer cosas y esta es una forma fácil de aprender a hacer algunas cosas, ¿vale? Cosas de comer en casa, cosas económicas y para la familia, sobre todo para la familia. Yo siempre os haré cositas para comer para la familia, ¿vale? Bueno, pues vamos a esperar ahora, vamos a esperar un poquito a que estos 10 minutos y después ya pues vemos el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya ha pasado el tiempo, los 10 minutos que os había dicho que eran 10 minutos para cocer, entonces ahora quitamos la pesa porque veis ya no tiene presión ninguna ni vapor ninguna. Y entonces vamos a abrir, abrimos lo que es la olla, mira, veis, esto se abre rápido, la abrimos bien y no tiene presión ninguna, ¿vale? Vale, pues ahora lo que vamos a proceder... Ya tengo el cámara trabajando conmigo, mirad lo que hay aquí, entonces esto es, vamos a quitarle la grasa, la grasa no nos interesa, no nos interesa, entonces como tiene chorizo, tiene tocino y tiene ternerita, todo crea grasa. La ternerita también tiene su grasa, el pollo, entonces vamos a quitarle toda la grasita que podamos porque no nos interesa la grasa. Esto queda por encima y se quita fácilmente con un cacito por encima, ¿no ves? Lo quitamos todo. Y parece que no, pero hemos quitado un montón de grasa que crea esta clase de comida, esta clase de comida crea grasa. Bueno, yo creo que así está bien. Lo vamos a dejar ahí. Y ahora, mirad como ha quedado, lo que vamos a proceder es sacar el tocino, el pollo, la ternera, todo, lo vamos a poner aquí en una bandeja, para que cada comensal después coja el toto que quiera. Vamos a ir sacando. Bien, pues ahora hemos preparado un platito, ya tenemos aquí todo preparado, ¿vale? Tenemos un plato preparado que es para un comensal, yo creo que con esta ración está muy bien, ya os dije que era para como para ocho personas. Y aquí tenemos el plato para comensal y aquí tenemos lo que es la pringa, que se le llama, os dije que era un cocido andaluz, un puchero andaluz. Aquí tenemos el pollo, tenemos la ternera, el hueso salado, el jamón, el chorizo y el tocino, todo lo que lo hemos sacado en una bandeja, al comenzar se le pone el plato y después se va cortando de aquí. Y este es nuestro puchero andaluz de hoy, este es nuestro vídeo de hoy. Yo creo que es un plato espectacular, un plato que es muy familiar, muy económico y que nos podemos, es para comer, ya te digo, ocho personas. Voy por comerlo y además, ahora con el frío que está haciendo, pues sienta divinamente. Luego también os voy a decir una cosa, a lo mejor el cámara me regaña, pero os voy a decir una cosa. Si salimos algún fin de semana de copita y tomamos alguna copilla de más, si preparamos un puchero, esto restablece y te pone el estómago espectacular. O sea que esto restablece el... O el caldito que sobra. Y el caldito. Luego después eso, que a lo mejor me sobra caldito. Yo el caldito si me sobra, lo solo hace para hacer sopa, una sopa de arroz, una sopa de fideo, una sopa... Yo lo aprovecho todo. Y si sobra un poquito de pollo, pago unas croquetas, hago una ropa vieja, porque siempre se le echa un poquito más de la cuenta. O sea que son ideas. De todas maneras, si me seguís y seguís viéndome, voy a subir una ropa vieja. Una ropa vieja voy a hacer que suele ser de las sobras de los pucheros. De ternera, de pollo y de tal. Y os haré también, bueno, las croquetas ya las he hecho. Entonces, bueno, pues seguidme, compartid y seguid viendo todos los vídeos que yo voy a subir, todas las recetas que voy a subir. Dadme muchos me gustas, que mientras más me gustan me veis, más contenta me pongo yo. No, mi parida. Yo también me pongo muy contenta. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que entre lo que yo he hecho, es una experiencia nueva. El que grabó yo el vídeo, es una experiencia nueva. Y ahora el cámara ha venido a última hora a ayudarme un poquito. Pues vamos a ver cómo nos ha salido. De todas maneras, si tenéis alguna pega, pues me lo decís, que yo admito todo lo que me digáis. Un saludo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.